Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs videojuegos y OpenSource y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar un proyecto que a su vez se basa en otros proyectos. Es un videojuego que precisamente hoy tuvo una actualización. Es multiplataforma, está para Windows, además de para Linux. Te hablo sobre Wolfstein Blade of Agony. Bien, este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu, BootGee 2204 LTS. Ok, el proyecto no es de código abierto. Bien, pero lo podemos instalar sin ningún problema en nuestros equipos en Eulinus y podemos disfrutarlo. Es un proyecto que ya lleva unos años. Bien, tiene un grupo de colaboradores y tiene una comunidad bastante activa. Bien, entonces, ¿cómo lo descargamos? Ah, por cierto, la página del proyecto te la estoy dejando aquí debajo en la descripción del video. Si nos vamos, si nos vamos a descargas, vemos que la última versión en este momento es la 3.1 para Windows y para Linux. Bien, y bueno, para instalarlo, para instalarlo, lo podemos instalar de varias formas. Yo creo que la más sencilla, la más fácil, en nuestro caso, en GeneoLinus, es por medio de Flatpak. Si buscamos en FlatHub, lo vemos, lo encontramos aquí en FlatHub. También te estoy dejando el enlace aquí debajo en la descripción. Aquí está, Wallstein Blade of Agony. Bien, y pues se actualizó el día de hoy y es de junio del 2022. Ok, entonces, ¿cómo lo instalamos? Bueno, si tienes soporte de tu distro ya para Flatpak, es muy sencillo. Si no, mírate el video que te dejo compartido aquí debajo en la descripción del video. Entonces, vamos a buscar por medio de la tienda. Bien. Buscamos Blade. Aquí nos aparece Wallstein Blade of Agony. Le damos click. Verificamos. Sí, es la 3.1. Bien. Le damos instalar. Y bueno, este es un poquito grande. Son 777 megas que debe descargar. Así que mientras termina de descargar e instalar, vámonos por un café. Muy bien, ya se descargó e instaló y ya lo podemos abrir. Le damos click abrir. Bien. Voy a minimizar aquí la tienda. Esperamos que lo ejecute. Bien. Por cierto, voy a probar a ver si me detecta un control que le tengo conectado vía cable USB. Un control de Xbox. Xbox One. Que me prestaron hace unos días. Aquí nos aparece Blade of Agony. Bien. Vamos a ver. Bueno, hasta ahora aparece el cursor del mouse, pero no... Pareciera que no me ha tomado el control. Vamos a ver. Vamos a ver si lo tomo o no. Este, por cierto, es muy parecido al clásico Wallstain. O más bien al Wallstain 3D. Este ya es un poquito más avanzado. No el clásico que era en 2D. Pero aún así no es como los últimos tres, ¿no? Que son más detallados. Pues mira que parece que sí. Que sí me tomó el... Por lo menos el A del control me lo tomó, pero no baja. No baja. Así que definitivamente parece que con el control no... No funciona. Vamos a probar con el teclado. Bueno, con el teclado. Con el cursor, sí. Sin ningún problema. ¿Ven? Le voy a bajar, antes que todo, a la música. No me voy a dar problemas de copyright. Fuera música. Bien. Vamos a ver qué más podemos... Qué más podemos modificar. Ah, vamos a ver si está en español. Pues sí. Está en español castellano. Al 96.55%. Casi completo. Muy bien, muy bien. ¿Qué más le podemos modificar? Pues mira que tiene opciones de mando. Pero... Pareciera que no lo tomó. Vamos a ver. No. Igual no lo toma. Me falta algo. Bueno. Aunque sí toma... Curiosamente toma el A y el B. Los botones. Pero no toma el joystick para bajar o subir. Tampoco la... La cruceta. Bueno. Tiene un soporte a medias. O no me está funcionando, más bien. Bien. Vamos a ver. Vamos a buscar la parte... Rendimiento. Opciones predefinidas. Abro el video. Pantalla completa. Open GL. Uy. Está 6.40x4.80. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a darle nueva partida. El bastón de los reyes. Sombras del rey. O la confrontación final. Vamos a probar este. Igual ya viste que no es complejo instalarlo por medio de Flatpak. Vamos a ver qué tal es jugándolo. Por lo menos... No sé. Un minuto. O... Un poco más de un minuto. Y... Ya... Te lo dejo de tarea que... Que lo disfrutes. Bien. Vamos a... Ponerlo... Así. Presione... Use. Use. Jejeje. Empieza a parecer que con un video. O con una cinemática. Bien. Bueno. Le di clic para pasármelo. Para saltarlo más bien. Bueno. Vamos a ver. Sale hasta un floppy. Douglas el sucio. Bienvenido de nuevo. Uy. Le ha pasado tiempo. Ve a la sede. Encontrarás algunos viejos amigos. Y algunas caras nuevas. También habla con el general Miller. Apenas estés listo. Ah. Y si te sientes oxidado. Encuéntrame en el campo de entrenamiento. Bueno. Vamos a ver. Con W hacia adelante. S hacia atrás. A hacia los costados. Y con el mouse. No tengo armas. Todavía. No tengo armas. Estos no son nazis todavía. ¿No? O sí. No. Estos son... Aliados. Parece. Los perritos que tantos problemas dan en Wallstein. ¡Eh! ¡Jejeje! Con espaciador se abren. Estos son de las... Cruz Roja parece. ¡Ea! ¿Cuál es la situación? Ok. Bueno. La armería. Vamos a ver. Ok. Armas. Y por cierto. ¿Cuánto dinero tengo? Yo creo que no tengo ni un... Ni un peso. Sí. Exactamente. No tengo... Ni un mísero peso. Estoy en las... Uy. Pero dejaron algo acá. Parece una armadura. ¿No? ¿Cómo lo cojo? No. No puedo. No. Él te está mirando. Él te está mirando. Bueno. No pudimos armarnos. Así que... Vamos a mirar por acá. Ábrete. Ábrete, César. Césamo. Aquí hay un bar. Ah. Miren. El baño de hombres de mujeres. Vamos a entrar al de mujeres. No. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Y esto parece ya... Opa. ¡Oh! Bueno, tengo que investigarlo, muchachos. Tengo que investigarlos. Yo lo voy a dejar ahí. Se los dejo de tarea. Ahí ya salí. ¿Ven? Así que... Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao. Y nos vemos en internet. Chao, chao. Chao, chao.